Hola Esto es una llegada tarde Esto es una llegada tarde de protesta Porque te casaste Estoy muy enojada Estoy casado pero no castrado A la pelota Pero te vas a portar mal a las 24 horas Nene, por Dios Aguantame 48 Escuchame, hablando de portarse mal Y portarse bien ¿A dónde estás? ¿Por dónde estás parada? A dos cuadras A una, una cuadra ¿Qué te pasó con la calle? Pero vos sos tan ansioso No, me agarró un embotellamiento ahí Sí, es un quilombo Yo para llegar tengo un quilombo ¿Cómo se llama la calle? Siempre me olvido cómo se llama la calle ¿Seis Pelespalpa? No, no, pará No me confundas Bueno Álvarez Toma No, no Cuando salís de Donado No, Libertador subís por Pedícola Croce No Pará, pará No es los ocho carones ¿Querés sólo agarrar? Paso Monroy, Congreso Monroy 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 Carga y descarga las 24 horas Sí En triple fila Creo que es todo un quilombo Es todo un quilombo Una hora, Cristina, para llegar hoy Un desastre Un desastre Los colectivos Nos quieren separar No, quedate tranquila Que nadie nos va a separar Todos para que no lleguemos Ni la política Escuchame Por Dios La mierda de la bicisenda Esa en Libertador Que la saque Escuchame Que Macri saque la bicisenda Las bicisendas Que no sirven Hay algunas que no va nadie No va nadie Pero que la saque hoy No mañana Porque se va a matar alguien Mirá Yo una vez le pregunté Le dije ¿Qué vas a hacer con las bicisendas? En una nota Y me dijo Vamos a Tenemos un análisis De cuáles no se usan Las tienen que volar A las que no se usen Ayer llegué Por favor Te digo una cosa Cortan garaje Eso nada más Es a título Eso es a título De que vean Lo que estaba haciendo Para ser presidente Porque ahí está Mirá Yo hablando Llegó Cristina Pérez Estaba acá Estabas acá Me estaba Oculta El señor conductor Saluda a la conductora Estoy relatando Por estos radios Yo te digo una cosa Las bicisendas Se hacen por adentro No por las avenidas Claro Las calles colaterales Totalmente En Córdoba hicieron bicisendas No una locura En avenida Córdoba No va un alma Por la bicisenda De la avenida Córdoba Pero mirá que la La recorro Tres, cuatro veces Además vas por Córdoba Te ves que doblar a la derecha Te lleva uno puesto Te ves que doblar a la izquierda Te lleva otro puesto Pero aparte no podés doblar No podés Porque están dos Y está la vía de taxis Hay un ramal que no podés doblar Está la vía de taxis Que ya es también Ridiculez Digo una cosa Los colectivos Que tienen que ir Por un lugar Si un carril En medio de la calle Se cierran de golpe Es una locura El tránsito Las motos también Y después te joden a vos Los de amarillo Los pajaritos Te joden a vos Y te piden BTV Le estamos dando La bienvenida a Macri Con esto No Bienvenido A Macri Bienvenido Señor Yo sé que va a ser Un buen intendente Pero esto es lo que Tiene que hacer Mandar a uno Con una masa Hoy A romper toda la bicicenda Y sacarla Y otra cosa Gente que abre el boliche Viernes y sábados Y ocuparon la calle Donde la gente estaciona Con sillitas Como te ocupan ahora Con los macetitos Ah, no, no Una cosa Por ejemplo Por juramento Eso quedó de la pandemia Sí, pero no Quedó y ya lo hicimos ley Pero acá el vivo Es vivísimo Es vivísimo, viste Sí, para que puedan tener Gente afuera Le dan media vereda Lo vale Juramento Entrás desde Cabildo Para acá Para este lado Sí Para la ciudad de La Paz Sí Hay un boludo Que puso una moto de hierro Una artesanía En el medio de la calle De esa moto del boludo En adelante Son todos chiringuitos No se puede La calle es tomada Para poner ciencias Bueno, vos no sabés Lo que es Palermo Donde yo vivo Cada vez tengo menos El lugar donde estacionar ¿Qué es eso? Uno abrió una vinería Vende vino Ah, ocupa el lugar De tres autos Pero vos no le podés Tomar a la ciudad Tres metros Por ocho Tenemos que hacer Un desnudo de protesta Eso fue por la Vamos No, pero acá no Yo ya te protesté En tu casa vamos a ensayar El desnudo No Y después vemos No, que ahora Tiene custodia Nos cagaron Ahora tenés un policial No, nos jodieron ahora Babi Ya no podemos hacer trampa Con el destino se pudrió Che, ¿viste al rey de España Que lo cornearon? ¿Qué? Ah ¿A quién? ¿A quién? Para al rey de ahora Leticia Leticia con el cuñado ¿Qué? Te lo hace rato Leticia Poneme la canción de fondo Leticia Te veo cuál informa Se la volteó el cuñado No Dice Hay un Yo creo que los hermanos De los reyes Viste que Que siempre está El primer hijo El marido de la hermana de ella El ex marido De la hermana de ella O sea que cuando Pero los cuernos ¿Cuándo fueron? Claro Eso viene a colación Pero cuando estaba Casada con Felipe ¿Qué? Claro Eso viene a colación Como vos decís Que ahora vas a tener Que no se puede La trampa Por la seguridad Claro Buscan entre ellos Ahora No puedes No puedes Reír No me agarres Ojo con este Claro Es verdad Vos ahora ¿Tenés seguridad 24 horas? Tenés que mirar Al custodio A ver si está bueno Al custodio Mirá Claro No para mí Que los del Telegraph Como los líos Son todos de la realeza británica Le tiraron un cuerno A los españoles Acá está la información Tremendo Ah, foto ¿Está la foto? ¿Cuál es? Pueden ser operaciones No, la de la Pashmina Mirá que la realeza Tiene operaciones Como los políticos Y hoy con la inteligencia artificial Te mandan uno de los Los teatros del mundo Bueno, por eso les digo Hay una Yo hoy les contaba Que había un Con esto Hoy les contaba Que había un libro Entonces cuando hay un libro Ah, no es una asquerosa No Subió a las redes No, la foto Jaime del Burgo Tu Pashmina me enamora No, no da No, esa chica Con ese viejo Es un renacer Igualmente Hay que ver Que le falla Le tiró el chivo Que le falla Que renacés No, estamos renaciendo Que se ven en todas las librerías En todas las librerías Éxito Renacer ¿Ves? Ahí tenés Mi amigo Mi mejor amigo Babi Mi amigo personal Escuchá una cosa ¿Qué mi amor? Te hago una pregunta Vamos a debarrancar En cualquier momento No, el rey de España Es muy pistolero Ajá Yo tengo noticias De las embajadas Que el tipo ¿Dónde va a picar? Por el país De tal palo Talastilla Y el rey con un pistolero Terrible 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 Todo se volteaba Las anécdotas Que cuentan La última La Corina Porque además La usaba para la varguita Las anécdotas Que cuentan Pero aparte Había como una Una complicidad De todos En toda la corte Para que él tenga sus historias Porque eso en ese momento No estaba mal visto Yo recuerdo Alguien que Era llegado Al círculo Hacia Esas familias cercanas A la nube Y decía Pues que le han dicho Pues cázate Con una cualquiera Y no importa Tendrás tus hijos Y luego te diviertes No te cases Con esa mujer Que es divorciada Que te va a traer problemas Así le decían ¿Quién? Al príncipe Que se case con cualquiera Que sea de la nobleza Para que no le traiga problemas Y él siguiera Para que siga El tema es de sangre Y yo para conservar la sangre Después Yo conozco No voy a decir un hombre Nada No, por favor Un tipo que está casado Con una mujer más linda De la Argentina Que hace estragos Sí Es lo de ya Hace estragos Con los países limítrofes ¿Eh? Hace estragos Con todo el mundo Ay Con esa carita Sí Es un depredador No sé Pero un depredador ¿Viste esos momentos Donde no querés saber? Sí, yo quiero saber ¿Vos querés saber? No Con las dudas No, nunca se los voy a decir No, nunca lo digo Aunque me pongan Astillas de bambú Bajo los ojos Ah, y la pu Pero te digo Y vos decís ¿Cómo es posible? Teniendo Teniendo esta mujer al lado El tipo tenga Esta otra mujer al lado No por fea ni nada pobre Porque hay mujeres Que son encantadoras Pero necesitas Que te vea todo el barrio Los caminos del deseo Son rarísimos Son rarísimos Bueno Es verdad eso Porque hay amantes Que hacen cosas Que No viste vos Cuidado No, no, no No viste ¿Cómo se llama esta de Franchella? Él El encargado La escena de Norma Bricky No, no ¡Excelente! Espera, no lo spoileemos Mirá, no lo spoileemos No, mirá El velorio de Clarita Y Muy bien, me gusta que vea Series nacional Pará Espera, la terminé de ver Pará Beba, beba Pará, quiero la escena Quiero la escena contada para mí Del momento en que diste el sí Breve La firma No, no, no No quiere ¿No? Firme acá No, no, no Es el registro civil Pero no te hacen decir sí En el registro civil No, sí No, firme acá El juez de paz no te hace decir nada Pero no te hizo todo un verso Ay, cómo se conocieron No, no, no Tengo 70 años Había otro atrás que si no se casaba Se moría ahí en la cola Se dijiste ayer que eran todos del pa' Sí, eran todos del pa' Me parece que juntaban a todos los viejos Había una talquera No me agarres Corega Por si alguno quiere ir al baño Che, escucha Pará, que no me vayas a decir el tema Que es muy importante Que a veces El deseo Sí No pasa por El deseo Por lo general La mujer muy bella Se cuida mucho Y la mujer estándar La mujer común La linda La mujer de todos los días ¿Se deja estar? No La mujer esa se brinda Se entrega Gauchita Las otras Se miran ellas Adelante del espejo Es como el hombre El hombre feo Tiene que laburar mucho más Que el lindo El lindo Nunca ninguna mujer Va a sentir satisfacción con un lindo Yo siempre digo eso Que no hay que salir con tipos lindos La linda tiene que ser uno Una Yo sabes que creo Porque así el otro También labura un poco más En todo sentido Sabes que yo creo que es una cuestión De personalidad y autoestima Porque a veces Puede ser un tipo Una mujer Que sean lindísimos Pero tienen baja autoestima Entonces No No me generan nada Los libros por lo general Tienen alta autoestima en la cama No te creas Porque se cree que son Adonis No Adornis No Adornis No lo extrañábamos Hoy leía Bueno Y el de Rubión de Gabinete Estuvo Manuel Adornis Yo es que me reía Digo Escuchame Mi Manuel Adornis Mi compo Nuestro Manuel Adornis Nuestro Adornis Evidentemente Lo de El erotismo En esta mesa No pasó nunca Estoy hablando de algo Muy importante Me traen Adornis Por favor Estoy diciendo Que hay gente Que se entrega todo Insaciable Y hay gente Que da un servicio ¿Esta no es mía? ¿Qué sé yo? No sé Sí Yo creo que depende De la autoestima Y de lo que le guste El asunto Mi abuela decía El asunto ¿Viste? De lo que le guste El asunto Hay gente Hay gente a la que no le gusta El sexo Sí Hay parejas Que se pueden pasar Meses Sin tener sexo Y sí Y Carbonell Por ejemplo Tiene una vocación Para la entrega Desjocada Completamente desenfrenada Soy tremenda Pero no me hagas Esa fama Una bandera Una de genera Ella canta la canción De Wanda Bad bitch Lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero Muy bien Lo veo y lo quiero ¿A quién? La canción de Wanda Lo veo y lo quiero Ahí tenés A ella tuve que tacharlo De la lista Porque lo tenía casado ¿Sabes lo que te pasa a vos? Tachado Tachado No tenés prejuicios Ni límites Y eso es de genera O sea no las esas cuanadas Esa es la buena Eso es lo bueno de Carbonell Si quiero Y no baja Estoy mirando No baja la mirada No, no es igual O sea que primero Nada de lo que estás diciendo Puse mucho botox y quedó Venga Te quedó como Te puso un cuente Bajo la silla Bueno Escuchá la cosa Bueno A vos no A vos te veo muy prolija Muy prolija Vos sos para la cama Una Feynman ¿Qué? Que ser un Feynman No sé cómo es Feynman En la cama ¿Vos sabés? No Pará ¿Querés confesar algo Antes de casar? ¿Qué nos querés? Feynman y vos No sé ni si me ocurre Pero o Rosy Vamos a poner a Rosy O a cualquiera de la nación Que son tan prolijos Tan bien aspetados Con el pelo engominado Rosy por ejemplo Es un tipo que para mí Haciendo el amor De poner una toalla abajo No No lo bato Lo bato Sí que va con los soquetes No, no, no Sí Viste que uno a veces Tiene No es que sea una fan A ver cómo me imaginas a mí No, no, no Muy trabajador Tirándose del placar Tirándose del placar Muy trabajador Tiene una flamante mujer Bueno No imagines La imaginación es pecado No, no ¿Cómo que la imaginación es pecado? Sí Le puse un cartel que se enablande Antiguamente los autos se ponían un cartel que se enablande ¿Te acordás? Chicos Este pase es apocalíptico El apocalipsis se llevó No hay mujeres frígidas Hay hombres boludos Que le falta GPS A la mujer la hace el hombre A la mujer le enseña el hombre Entramos a un terreno Ustedes vieron la película de Manuel No, no te agarra La superada Mirá, yo te agarro Me vas a decir 8 o no Pero detrás el nombre hay No habrá mujer 8 o no en la primera media hora 8 o no Escuchá Yo te digo algo Mirá, y ahora que Es muy plegico Se me agarra un car Me agarra un car Me agarra un car Me está prometiendo 8 Se ha calabrado Me muero Estoy viejo ya Los efectos colaterales De pasar por el registro Ayer en el casamiento Dije La próxima apuesta Que te traje No, no Los miro desde abajo No, por favor Escuchá una cosa Six feet under no Le voy a contar algo Escuchá Nada más en inglés Te voy a contar algo No existe la mujer frígida El hombre tiene que ser un maestro ¿Vieron a Emanuel ustedes? No No, la veía a mis viejos ¿Sabe cuál es la historia de Emanuel Más allá de lo que pase El cigarrillo? El tipo es multimillonario El tipo más poderoso del mundo Y esta es la mujer muy bella Entonces él la compra La compra A una esclavista Y se la da a un viejo degenerado Proceneta Para que la lleve por el mundo Y le enseñe todo Y que cuando termina de aprender todo Se la devuelva a que él se casa Entonces la mujer Tiene sexo Con los guatús Pero todo Claro Experimentadiza Para que después no tenga fantasías Se hace estúpida Y ahí se enamora con los guatús Y se enamora Y después dice Uy, tengo que volver con este ¿Quién? A Chá Guevara dice que no hay mujeres feas Sino mal iluminadas Es verdad No hay mujeres feas Sino mal iluminadas Todas las mujeres No, verdad Todas las mujeres tienen su belleza Y todos los hombres tienen su encanto Hay que sabérselo buscar Claro Hay que sabérselo buscar Nosotros no sabemos interpretar Aunque no estemos enamorados Yo siempre comparo A Delon con Belmondo Delon es el hombre más lindo de la historia Sí Y Belmondo es el más feo de Francia Sin embargo Belmondo era amado Por toda la superestrella del mundo Pero de vuelta Ahí tenés una personalidad Arrasada Pero es que lo que tenemos que desarrollar Es la personalidad No el cirujano plástico Es lo que te dije hace rato Es la personalidad Ah, me lo dijiste Sí, no me das bola Sí, mi amor Lo que pasa es que con los jadeos no escuché nada Ah, hola pelo Bueno, me voy Pensar que es la mujer de un ministro Y yo le digo esto No Ay, tenés Basta, chicos Y nada menos que Qué buen título para una novela Le dije a la rubia recién Y después tenés que escribir La mujer del ministro Igual me vas a tener que tener de amante Porque No, nada ¿Qué hacemos ahora? Pero van a estar perseguidos todo el tiempo No, pero es muy lindo que tengo Uy, mirá Fujimori Lo liberaron Mirá, te voy a contar algo Y me voy Montesino Ministro del Fujimori, ¿no? Fue a un lugar En el Delta Con cuatro autos Audi Tres millones de dólares En valijas negras Como los argentinos Y compró un triplex Con pileta, todo Y le dijo al tipo Te dejo estos tres millones de dólares Cuando yo me refugie Me vengo a la Argentina Esa va a ser mi morada En un gran country Enorme con todo ¿Acá? Sí Nunca más volvió Montesino Cayó en cana Bueno Quedó con los tres palitos verdes La guita era negro Y sin recibo Si bien Argentina Fujimori va un triplex Ya sabemos No, no, Montesino Igual Yo no me haría la viva con el tipo Esto no va a ser nada Porque el tipo lo último que quiere Que diga el dueño del country Es verdad Va preso de nuevo Bueno Miren que historia Bueno ¿Cuántos tres millones habrá en España? Habrá en Estados Unidos Habrá en negro Y el día de yo acá no existo Esto te lo compro Guardalo Cerralo Conozco infinidad de casos De tipos que han dicho Comprame cinco pisos en el tram Dauer Voy yendo te dicen Y dice yo los tengo para cuando voy ¿Están cerrados? Y el otro día yo conté algo Del hotel En España de Alberto Y después lo contó el Tata Joffre Que es lo que le da entidad A lo que yo conté antes Hay que tener mucho cuidado Vayan a Europa a ver Lo que tienen Entonces ¿Y por qué va ahí? Una vez me llamó un amigo Me dice yo nunca compré nada en Miami Te quiero aclarar Le digo no Vamos a hablar de las dos de Cerdenia Dios mío Dos islas Pero bueno Los yates Dan vueltas por donde dan vueltas Porque Tienen aparcadera Claro No van a Cerdenia No por Mirá que cachorra En algún lado Marbella Marbella No Cerdenia No 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 Pero yo pensé Un político Tiene dos islas en Cerdenia Y un político Del mismo pano Va a pasear En diante por Cerdenia Y si ya está Que la tesis Uní los puntos Claro Uní los puntos Chao hasta mañana Chao Chao Parlarte Parlarte Come la prima volta